...numerosas. Esta desisto por la izquierda. Tira cruzado, despeja Vitti, viento de la tarde y Saavedra que no se atreve. Brachung jugando como puede y sabe. Balón que llega a Reyes sin concretar. Y Claudio, con talla de buen delantero, despeja el Meta Asturiano. Diez minutos y medio de juego. Y ahora la clave del partido. Avance Celeste. El capitán Berto, la pelota para Tomás y la mano que el colegiado catalán Enríquez Negreira señala dentro del área. Penalti. El infractor Javi, vamos a verlo. Y una tercera toma. Tarjeta amarilla a Cartagena y gorriarán lanza y gol. Y ahora los lanzamientos son de botes, petardos y un amago por parte de un espectador de salir al terreno de juego. No reaccionó el equipo verdiblanco. Fue como una losa que cae de repente. Pero tuvo ocasiones. Como este cabezazo de Saavedra en el segundo palo y picado. Continúa la presión del Oviedo, aprovechando el bajón local. Geis, por la izquierda de su banda atacante y entrada de Javi que ve la tarjeta amarilla. Y el equipo Carballón, cuatro minutos antes del descanso, desaprovecha esta jugada de Tomás solo. Tiro cruzado que no ve puerta. Como apunte de la poca fuerza del Elche, este centro chut de Sisto que bloca Viti. Caída de Cartagena y Cristóbal. Y descanso con las protestas a Enríquez Negreira. Más lluvia tras la pausa, luz artificial y Vicente Miera que refuerza su defensa con ayuda de la total inhibición ilicitana. Es el minuto 18. Con esta jugada, por la derecha, cae Juliá. Y anteriormente, López López es entrado por Saavedra y retirado del campo. Sufre un fuerte golpe a la altura de la rodilla izquierda. Fue sustituido por José. Por si las moscas veamos esta entrada, degorrearán a Claudio. Enríquez Negreira no sancionó nada. En síntesis telegráfica, jugadas a destacar. Centra del barrio, que recibió de Galeiana, el debutante y remate de Reyes. Resucita a Brachum, por segundos. Y vaselina de Claudio. Peligrosa. Minuto 86 y medio. Potente lanzamiento de Tomás a Larguero. Ya están cumplidos los 90 y buen juego de Juliá y Tomás. Este ha sido clave. Juliá, Miguel, que reaparecía, detiene y despeja. Y protesta. Y en el aumento de tiempo vamos a ver una chilena de Reyes que fue un cartucho de traca que no estalló. Ahí está. Final y quinta derrota en casa del Elche y con el equipo asturiano como revelación en sus salidas. Nos quedan todavía a ver los positivos que han conseguido Español y Logroñés fuera de su...